¿En serio a Rocco se le olvidó que éramos amigos de chavitos? El estúpido. Me tengo por una vieja. ¿Qué más van a ordenar? Aquel que no consume se va, así que rápido. Mira, voy a ordenar que te cambies de cara y que venga otra mesera, ¿sí? Enseguida, con gusto. Oye, la verdad es que Rocco se ve un traidor, pero idiota no es, ¿eh? Está buenísima. Cálmate. ¿Qué te pasa? No aguantas nada. No, ¿cómo? ¿Lo hubieras visto? ¿Qué van a querer? Dos cervezas. Por favor. ¿Cervezas? ¿Cómo van a tomar cervezas a estas horas? ¿Ustedes están locos? O sea, por eso está la juventud como está, tomando cerveza a estas horas. ¡Almas! ¡Dame eso para aquí! También se drogan, ¿verdad? También se... ¡No se ríen! ¡No te rías! ¡No te rías! ¡Chao, mato! ¡Pero! ¡Yes! ¡No te rías! ¡No te rías! ¡No te rías! ¡No te rías! Chau!